¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Lamborghini Sian Roster y como dice aquí este título, 19 unidades para el descapotable definitivo bueno, la esperada novedad de la compañía Lamborghini está espectacular, exclusiva y descapotable variante de su nuevo hipercar híbrido y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, a pesar de ser una compañía automotriz exclusivo super deportivo bueno, Lamborghini mantiene un intenso ritmo de novedades desde que comenzara el presente 2020 bueno, si hace tan solo unos días se mostró su esperado hipercar para circuitos e incluso un exclusivo o un exclusivo bote que tenía una potencia de 200 CD bueno, esta compañía automotriz italiana parecía dispuesta a mantener la expectación con una novedad más más en un corto, más con un periodo de tiempo corto bueno bueno, porque el día de mostrar este vehículo al mundo ha llegado y tal como se anticipaba en los T-Seres ni más ni menos que la versión descapotable de Lamborghini Sian el cual es el primer el cual es el primer el primer automóvil híbrido de la historia de esta firma automotriz italiana bueno, y su versión y su versión más prestacional hasta los días de hoy bueno, es un modelo que si ya en su estreno atrapaba muchas miradas con su rompedor diseño y su exclusividad al que va a ser una serie limitada que solamente tendrá 66 ejemplares ahora lo será aún más si se cabe bueno bueno, y es que en esta ocasión se está ante un modelo que recoge la línea futurista del superdeportivo híbrido de la de la de la marca Lamborghini y lleva aún más allá gracias a un a un lado al precioso color Blue Uranus de estas bueno, de estas mismas imágenes que acompañan esta información seleccionado por el centro seleccionado por el centro Style Style de la compañía Lamborghini que bueno que trabaja junto junto con con cada con cada cliente de la compañía para personalizar su vehículo bueno, que se combina se combina con unas llantas en acabado oro oro electrum y bueno y por otro el rediseño de su saga que busca optimizar la la aerodinámica del auto y bueno y su funcionamiento tecnológico la que se destaca por encima de toda de todos de todos sus dos jorobas de fibra de carbono que con una pequeña abertura hexagonal que deja pasar el aire como si su alerón como si como si fuera un alerón trasero retráctil bueno bueno acompañando esta atractiva y ostentosa silueta está está un bloque de 6 de 6,5 litros tipo B12 atmosférico que tiene una que tiene como potencia que tiene como potencia que como potencia tiene 800 no 785 cv y que se combina con unos 34 cv extra proceden que que vienen de 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 una parte eléctrica que bueno la cual tiene un motor eléctrico con un que el cual tiene una potencia el cual tiene una potencia de 48 voltios eh alimentado por supercondensadores tres veces más potentes que una batería de ion litio con con el mismo peso bueno en total el Cian Roster ofrece ofrece así eh eh tiene así eh unos impresionantes tiene así impresionantes 819 cv que además se pueden disfrutar eh sin sin necesitar techo y a velocidades superiores a los 350 kilómetros por hora bueno y además su aceleración también es otra también es otra cosa porque eh porque su su aceleración porque su aceleración desde 0 a 100 son eh 2,9 segundos bueno y como se y como y como dice aquí este Lamborghini Cian Roster será será mucho más este este Lamborghini Cian Roster será mucho más exclusivo que su que su hermano gemelo con techo porque la la firma automotriz italiana solamente 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 eh solamente fabricará de este fabricará de este mismo automóvil eh 19 ejemplares 19 unidades y todos ellos ya están y todos ellos ya 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 tienen dueño y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao 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 chao